¡Suscríbete! Bien, ¿estás bien? Ahí está. ¡Joel! ¡Tommy! ¿De dónde viene eso? ¡Joel! ¡Joel! ¡No! ¡No! ¡Que no se mueva! ¡Soltadme! ¡Las manos! ¡Que me soltéis, joder! ¡Zorra! ¡Ya está! ¡Mira, ya está! ¿Vale? ¡Suelta! ¡Os voy a matar! ¿Qué ocurre? ¡Soltadlo! ¿Quién es? ¡Soltadlo! ¡Se ha colado! ¿Por qué no estáis apostados fuera? ¡No creíamos que viniera nadie! ¡No creíamos que viniera nadie! ¡¿Y qué esperabais?! ¡Salgamos de aquí antes de que vengan todos! ¡Se acabó! Queremos lo mismo, ¿no? ¡Acaba! ¡Ya! ¡Joel! ¡Levanta! ¡Joder! ¡Levanta! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Levantate, por favor! ¡No! ¡No! ¡Pobre de pendejo! ¡Mátale, joder! ¡No! 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 ¡Eli! ¡Madre mía! ¡Eli! ¡Eli! Lo siento. ¡Jessie! ¡Están aquí abajo! ¡No! 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 ¡Hola! Oye... ¿Qué importa? ¿Sí? ¿Me siento? Adelante. María quiere asegurarse de que comes. No puede detenernos. Si reunimos a los necesarios para hacerlo bien... ...Jackson quedaría desprotegido. ¿Así que van a salirse con la suya? Nadie quiere eso. Ya, pero es lo que va a pasar. ¿Y si nos ven unos cazadores? No sé si me hablas tú o ella. Es que tiene razón. De haber sido tú o yo, Joel ya estaría medio camino de Seattle. No lo creo. ¡Joder! ¡Claro que ya estaría! No sabemos a ciencia cierta si son de Seattle. ¡Washington libre y fuerte! Eso dijiste que ponía en sus parches. Y si eran chaquetas robadas. ¿Qué...? ¿Y qué pasa si se han ido? ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Me voy mañana. Si quieres acompañarme. No sabes en lo que te estás metiendo. No sabes cuántos son, ni si tienen armas... Eso me da igual. No me convencerás. Dame un día para hablar con María. ¿Vale? Podrá prescindir de alguien. ¿Y si no cede? Ya se me ocurrirá algo. Un día. Por favor. Por favor. Vale. 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 Quiero pasar por su casa antes de irnos. A servida. Necesito recoger algo. Vale. Vale. Vale.